Muy buenas a todos, soy Dani Juncarella, piloto oficial de Mercedes en el DTM y estoy aquí con mis amigos de SimTech Pro probando y preparando la próxima carrera, esta vez va a ser en Spa, las 24 horas, con el Mercedes GT y he tenido la suerte de probar estas nuevas gafas de realidad virtual, lo cual era algo totalmente nuevo para mí, había probado los simuladores pero no con este realismo, la verdad que os lo recomiendo a cualquiera que tenga la oportunidad de probarlo, realmente os vais a quedar sorprendidos porque esto, la calidad y la profundidad que te transmite es tan real como estar dentro de un coche y realmente me ha sorprendido mucho, así que de cara a Spa es una muy buena preparación. Asimismo hemos preparado un reto para todos vosotros, como he dicho he estado entrenando en Spa con el GT y he hecho un tiempo, el cual el que se acerque más, si queréis participar obviamente con vuestro comentario, el que se acerque más al tiempo que he hecho, a la centésima, es decir minuto, segundo, décima y centésima, se llevará mis botas del DTM firmadas por mí, las cuales utilicé el año pasado en la temporada y he utilizado obviamente para este entreno para realizar el tiempo que he hecho, así que os recomiendo que participéis si queréis llevar las botas y suerte y que gane el mejor.